Educación, Tecnología, Cultura y Ciencia. Esto es Podcast Vasconcelos. Detrás del Muro, escrita por Elsa Valentín. Hace tiempo que papá no prepara una lasaña. Papá me dijo que un día iríamos al mar, él y yo solos. Correremos sobre la arena y nadaremos entre las olas durante horas y horas. Hace semanas que papá no viene a buscarme a la escuela. La maestra ha preguntado qué papás y mamás podían acompañarnos a la alberca. Es una lástima que no pueda venir papá. Él nada mejor que todos los demás papás. Hace mucho tiempo que papá no me regaña. Y eso que mis cosas están tiradas por toda la casa. Mamá parece cansada. Hace meses que papá no le da el biberón a Julia. He hecho un dibujo para papá. Cuando se lo he dado, se ha puesto triste. Y eso que era un dibujo alegre. Hace muchísimo tiempo que no jugamos a la pelota. Papá me ha dicho que no mire demasiado la tele. Pero hace dos meses que la tele no funciona. Hace un montón de tiempo que papá y mamá no discuten. Dice mamá que cuando salga papá, Julia tendrá tres años. Hace tiempo que papá no me rasca la espalda antes de dormirme. Cada vez papá me dice, Has vuelto a crecer, hombrecito. No me atrevo a decirle que él ha envejecido de repente. Hace una eternidad que no nos da un ataque de risa a los dos. Parece ser que no es una pena muy dura. Para mí, sí.